Por varios motivos, como lo hablé con el dirigente, siempre es en busca de un crecimiento personal. También el IRME va a permitir dejar un lugar que van a poder ocupar chicos del club, que lo están haciendo muy bien. Eso es otra parte de las satisfacciones que generaron nuestros tres años, poder acompañar el crecimiento de muchos chicos. Por ahí uno fue bastante hinchado, hoy están jugando en primera división, están jugando en Copa Libertadores. Tenemos la posibilidad otra vez de poner agua de cruce entre los 16 mejores equipos de América y eso nos celebra todos los días. Lo hicimos una vez.